Buenas tardes y bendiciones mi gente de la República Dominicana. Estoy caminando por Broadway entre la 213 y la 214 y me he encontrado con este restaurante que se llama Amores Café and Salad Juice Bar, que es el 5025 de Broadway. Pero lo que me llamó la atención es que este lugar, dentro que lo estoy viendo, veo la palabra pulpería. Déjeme entrar. Pulpería es un nombre desaparecido del vocablo dominicano porque hoy en día utilizamos olmanos. Pero lo más importante de esto es que es típico de la República Dominicana e incluso venden chancletas y especias y me imagino que es especias que se comprarán al por mayor y al detalle. Pero fíjense la decoración del lugar. Es maravillosa. Es como si fuera un espacio de la República Dominicana. Lo único que lo diferencia es que el clima es totalmente diferente. Allá afuera está muy frío y en la República Dominicana, con un lugar así, tenemos temperatura de 20 o 25 grados. Aquí estoy vaciándolo por este pequeño lugar. E incluso veo un menú donde aparece la palabra yaniqueque, que es el término más típico de estas famosas que están hechas de harina, como la pueden ver. Nosotros solemos llamarle long play porque son a veces muy grandes. Pero el término yaniqueque viene de la primera intervención militar norteamericana de una pastelería que se instaló en Santo Domingo. Y viene de la palabra yaniqueque. Como el dominicano no sabía pronunciarla, le llamaba yaniqueque. Y de ahí viene el término yaniqueque. Suerte, mi gente. Paseándolo por un pequeño rincón de la República Dominicana en Nueva York. La pulpería. Gracias, Dios.